Dios que no te interesa, Dios te va a hablar justamente de lo que tu alma necesita, porque para eso es todopoderoso, ¿vale? Te habla para sanarte, te habla para que tú puedas ser ayudado en ese problema que tienes, económico, familiar, personal, y es un Dios verdadero. Así que si yo estoy diciendo la verdad, el Señor tendrá ese poder para hablarnos en esta tarde si se lo pedimos. Vamos a pedírselos, ¿cómo se le piden las cosas a Dios? Pues muy fácil, hay que pedírselos en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer fácilmente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por todos los que están escuchando por aquí tu palabra, que están escuchando que yo les estoy diciendo que tú eres un Dios real, verdadero, Señor, te pido que tú hables con sus corazones, con sus almas en esta tarde, en esta preciosa tarde. Te doy gracias por sus vidas, te pido que tú te quedes con ellos hoy, mañana y estos días, Señor, que seas tú quien les acompañe y ellos puedan certificar que tú eres real, Padre. Te pido también que luego les guíes a alguna iglesia, Señor, para que ellos puedan seguir aprendiendo cosas tuyas, una iglesia buena, entre las que manifieste tu poder.